El Templo de Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la Colonia Vista Hermosa de Dolores Hidalgo, llevó a cabo en la mañana de este 7 de abril la representación de la pasión y muerte de Jesús. Decenas de familias formaron parte de este Vía Crucis recorriendo las 14 estaciones. El Vía Crucis o Vía Dolorosa es una de las tradiciones más importantes y profundas de la Iglesia Católica. Es el camino que recorrió Jesucristo desde el lugar donde fue juzgado hasta el Monte Gólgota. Sitio en el que finalmente fue crucificado, siendo esto considerado por muchos como el símbolo máximo del sacrificio y la redención. Es por ello que la mañana de este viernes 7 de abril, en conmemoración a este evento religioso, el Templo de Santa Teresita del Niño Jesús, llevó a cabo el tradicional Vía Crucis en compañía de decenas de familias. Comenzando en las afueras de este templo con la primera estación, en donde Jesús es condenado y azotado para finalmente colocarle la corona de espina sobre su cabeza. Fue posterior a ese momento cuando la multitud comenzó su peregrinación estación por estación, reviviendo cada uno de los acontecimientos por los que Jesucristo pasó. La tercera estación fue en donde Jesús cayó por primera vez, sintiendo el agotamiento en su cuerpo y por la pesada cruz de madera que llevaba cargando. En la cuarta estación, el Hijo de Dios se encuentra con su madre, quien con el corazón roto ruega para que los romanos tengan misericordia de su hijo, sollozando y entre lágrimas lo abrazaba. Después de esto, Jesucristo vuelve a caer y entre azotes por parte de sus verdugos se pone de pie, cada vez con menos fuerzas pero con su voluntad inquebrantable para seguir con su camino. De poco en poco, todos los fieles creyentes que se sumaron a este peregrinar fueron pasando entre las 14 estaciones hasta llegar al Cerrito del Toro, lugar en donde se llevó a cabo la crucifixión del Hijo de Dios. Cada una de estas estaciones se recita junto con una oración específica y se considera una oportunidad para meditar sobre el sufrimiento y el sacrificio de Jesús por la humanidad. Los 14 pasos que conforman este camino invitan a los fieles a reflexionar sobre los momentos de la vida de Jesús en los que sufrió, pero también a meditar sobre el significado de su sacrificio en la vida de cada persona. A través de esta práctica, los fieles pueden sentir la presencia de Dios y su amor y encontrar la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.